Cada mañana, ACCE, en KB Nacional. ¿Sí? Buenos días, la señorita, doña Verónica. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver, tengo aquí una información. Usted se está cobrando al paro y usted se llaba en Soria, ¿verdad? No, porque yo ya vivo en Bilbao. Bien. Y hasta ahora, usted, el cambio este que ha hecho para irse a Bilbao, ¿me lo puede explicar, por favor? El motivo del cambio, pues porque ya no me echaron de trabajar de allí. Estaba de alquiler allí, ya no tenía dinero, entonces me vine a casa de mis padres. Me dan de comer, me pagan todo, pues... Y usted, desde por la mañana hasta su finalización de día, ¿qué es lo que hace? Pues muchos días va a echar currículos por ahí. No hace nada más, ¿no? Es decir, que lleva usted, digamos, una vida bastante relajada, cobrando el desempleo y, como usted bien me informa, viviendo de sus padres. Por supuesto. ¿Usted qué opina de estas personas que hacen fraude con el desempleo, con el paro? Ay, pues no sé. A mí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera. ¿Y usted, por ejemplo, sería capaz de estar trabajando en otro sitio y cobrando al mismo tiempo el desempleo? Pues, hombre, si me hubiese salido algo que hubiese cobrado mucho más que el desempleo, porque tampoco es que sea, vamos, una barbaridad, ¿no? Si te vale, bien. Y si no, pues mira. Y si yo le dijera a usted que es usted una mentirosa y que es usted una persona hipócrita, cuando yo sé perfectamente que usted está trabajando en otro sitio, ¿qué me puede usted decir a esto? Pues que yo estoy en mi casa. No, no. Usted está trabajando en otro sitio porque por eso la estoy llamando. Yo te estoy diciendo que si quieres venir a tocarme el tiempo estoy en mi casa. Ya, ya, pero usted está ahora mismo en su casa porque usted se encuentra en estos momentos en su día libre. Y está usted cobrando un dinero negro al mismo tiempo que cobra usted el desempleo. Ah, pues mira, pues no. Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. ¿Que no está usted de acuerdo? ¿Quiere usted que le diga dónde está usted trabajando? Bueno, pues dígame. No, no, no. Si yo sabe perfectamente que... Dígame usted, si lo sabe usted. Está usted trabajando en una peluquería ilegalmente y usted está cobrando un desempleo. Es decir, está cobrando usted un sueldo en B, pero le voy a decir otra cosa más. ¿Sabe lo que hacemos con las personas que pillamos así? Dígame usted. Bien, pues va a devolver usted todo el dinero del desempleo que usted ha cobrado. Eso se lo digo para que se le quite usted un poquito la chulería. Primeramente porque habla usted con un inspector de trabajo. Y ese pasotismo que tiene se le va a quitar. Porque ya viene usted a entrar en lo que es nuestros ordenadores como oveja negra. Vaga, que es usted una vaga. Sí, ríase. Pero que le hace tanta gracia. Que le hace tanta gracia. Joder, si me has podido a parir, ¿qué quieres? A ver, ¿a qué me llamas tú? Que sepa usted, señora Verónica, que está usted localizada como que está usted cobrando dinero negro. ¿De acuerdo? ¿Y qué te importa a ti y a todos? Y yo cobro que les den por... Porque mira, voy a seguir haciendo lo que me salga de los cojones, fíjate. No tiene usted que... Y si me mandan multa, pues que me manden. Póngase a trabajar, es lo que tiene que hacer en vez de cobrar dinero negro que está usted cobrando. Que está usted cofrando. Pero bueno, así que te importa lo que haga yo. Si yo quiero estar haciendo eso, cojo, lo hago, vamos. Sí. Nadie es doña de vida más que yo. Se le va a caer el pelo. Se le va a caer el pelo. Sí, ríase. ¿Qué hija? ¿Qué hija? Que no sé dónde le entra la gracia. Le voy a pasar de tal manera con el departamento para que le digan el número de expediente, pues si tiene que hacer usted algún tipo. Pásamelo, pásamelo. Sí, siga fumándose el pimiento. Pásamelo rapidito. Sí, fúmate el pimiento, anda. Que está el código Jamaica, anda. Lista. Pásame el pimiento. Pásame, pásame. Pásame. Pásame para la radio, ¿verdad? ¡Cabrito! Verónica. ¿Qué? Bonita, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que me han dicho que vives de maravilla. Te lo estás llevando por todos los lados. Y me ha dicho tu novio... Hombre, por lo menos de que viví esta vida. Y estás ahí con tu pimientito tan a gusto. Ahí estás. Hombre. Venga, un besote para los dos. Venga, hasta luego. A vosotros. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Don Oscar. Sí, soy yo, digamos. Tengo aquí un informe, le llamo de Madrid, soy inspector de trabajo, y me han mandado de Málaga, del INEM de Málaga, bueno, un informe, referente a usted, por un cambio que ha habido de trabajo, en el cual usted solicitaba un 25% correlativo a lo que tendría usted que cobrar el desempleo. Ajá. Y yo quisiera que me lo cuente usted, porque lo que me han contado de la oficina de allí no me ha gustado mucho. A mí, bueno, pues yo, a mí me hicieron un contrato al 25% de la jornada, me dijeron que lo podía compatibilizar con el desempleo, entonces tú me rellené una documentación que me dieron y tal, me hicieron una ampliación del contrato, y entonces me lo han ampliado a 40, o sea, a 160 horas, a dos jornadas completas. Sí, pero usted no hizo esto en su plazo correspondiente, porque parece ser que el informe que me han mandado a mí de Málaga, es que tuvieron que llamar la atención porque está usted haciendo lo que se le tiene que llamar en estos casos como estafa, porque estaba usted haciendo algo que no correspondía con el tiempo que tenía que hacer usted. No, no sé si lo que lo han puesto, pero no. Que parece ser que se puso usted un poco violento con las personas que le estaban atendiendo. No, que si han hecho un informe de mí y tal, y me está diciendo eso, pues, por Dios si se me puede mandar una copia de lo que me han escrito, sobre todo para ver que la han puesto. Y que usted no tengo que mandarle ningún escrito. Bueno, pues, no sé, debe de ser un error, porque ni yo fui alterado, ni yo creo que estafar a nadie, pero vamos. Sí, yo creo que sí, que estafar sí, porque lo que estaba usted intentando hacer era cobrar el paro y estar trabajando en otro sitio, y eso está bastante regulado hoy en día. Y la próxima vez que usted vuelva a faltar el respeto a una persona del INEM, tenga cuidadito, no se le ocurra volver a confundirse. Eh, bien, me parece que el que se está confundiendo es usted, pero bueno. Sí, estamos hartos ya de listos y de tontos. Sí, sí. A mí... No, a mí no. En fin, le podría haber colgado ya seis veces, pero bueno. Si estoy yo el día que usted se puso violento, le garantizo que le meto con un sello de los que tenemos ahí en la cara. Eso se lo garantizo. Vamos, eh. Primero, no le falta el respeto, pero se lo voy a faltar. No tiene usted lo que tiene que tener. Ni usted tiene para tocarme a mí con un sello, ni para enseñármelo. Antes de eso, le corto el brazo. Le voy a complicar la vida, por listo y por chulo. Sí, sí. Como yo le estoy hablando a usted de usted, no le permito que me chute. Ojalá hubiera estado yo ese día allí en el INEM en Málaga. Sí, sí. Y según bien usted, del tortazo que le meto, acuérdese lo que le digo. Pues le voy a decir la cosa, que es muy mala gente que usted no está allí. Se iba a tener usted que es hartada y comer papa. Usted lo que es, es un estafador. Y como estafador hay que tratar... Y usted es un chulo. Sí, y que le voy a arruinar la vida, no se preocupe. Pues venga. Por listo y por chulo. Te vas a cagar en los pantalones cuando te mande la carta. Venga, venga. Pues nada, yo estoy hablando. Escúchame. No te permito que me falte el respeto. Me parece que eres un poquito subido, pero bueno, no te preocupes. Haber estudiado, desgraciado. Mira, lo mismo tengo más carreras que tú, pero no tanto en chufre. No, tú tienes carreras, pero para estafar al Estado. Ahí sí que tienes buenas carreras, pero te hemos pillado. Y tú en chufre. Y encima... Y encima... Cuando quiera, cuando quiera se viene. No, pero cuando quiera nos vemos y nos damos de hostias. Ya verás cómo te voy a poner. Valiente, que eres un valiente. Y tú eres un estafador, que sabes que te hemos pillado. Y vas a devolver hasta la última peseta que te ha metido el INEM en tu cuenta. Estafador. Te paso con mi secretaria, de todas maneras, un besito, para que te dé el número de expediente por si quieres reclamar. Tolai. Cuñao. ¿Qué pasa, Leona? ¿Qué pasa? Que te hemos cortado todo el sueño por culpa. Mira cómo está tu familia. Con el rollo de las bromas. ¿Qué mi historia era, ves? De cadena dial del programa Trebeté, soy Isidro Montalvo. Venganza, venganza. Bueno, Óscar, un abrazo. Adiós, bonitas. Chao. Adiós. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. En cadena dial. Sí. Hola, muy buenos días. Hola. Le llamamos de aquí del INEM, de Salamanca. Sí. Vamos, me voy a presentar, soy uno de los inspectores del INEM. Y estamos haciendo, pues, un pequeño estudio sobre todas las personas que tenemos en este momento cobrando el desempleo, ¿no? Vamos a ver, usted está cobrando el desempleo procedente de una frontería que estuvo usted alrededor de los 10 años. Hace cosa de dos semanas, mis empleados le llamaron a usted porque había salido una oferta de trabajo en la fábrica de miel y usted comentó que no podía asistir usted a este tipo de... No, no, eso no es cierto. Bueno, pues cuénteme la versión porque tengo aquí un parte de incidencias. Porque me dijo que había que... que tenía que trasladarme yo con mi coche. Y como entonces, cuando me llamaron, estaba embarazada, pues, claro, lo que no quería es andar para arriba y para abajo con el coche, ya que era largo, desde allá lengua que yo viva, hasta la pile. Bueno, vamos a ver, eso es una cosa que a nosotros aquí en el INEM, en primer lugar, no es una situación para excluirla a usted de que no asista a usted a un puesto de trabajo. Yo lo que la llamo es para... Yo estoy diciendo a usted que yo dije que no quería ir o que no asistí. Bueno, usted no ha asistido. Pero porque me dijo el señor que de momento que lo dejaba. Correcto, sí, pero es que estamos hablando de que usted se encuentra en una situación que está usted cobrando un desempleo. Porque usted, aparte del paro, ¿qué hace de usted durante todo el día? Estoy estudiando para sacarme graduado. Pues ya es hora de que se lo saque a usted, señora, porque se lo van a pedir ahora en cualquier sitio. Ya, pero es que usted no sabe si yo he podido sacármelo o no he podido sacármelo. Pero por eso, pero que yo no la estoy a usted... No, me está diciendo que ya es hora. Le pido, por favor, que no se ponga usted como se está poniendo. No, porque me está perdiendo el respeto. Yo a usted no la estoy perdiendo el respeto. Yo simplemente le estoy preguntando que usted... Me está diciendo que ya es hora de que me saque el graduado. ¿Me permite, señora? Le estoy diciendo que yo a usted... Yo estoy mintiendo todo. Si a este paso le permito, vamos. ¿Me permite que siga hablando con usted, por favor? Sí, sí, hable. Vale, porque es que me está dando usted... No, la próxima que me vuelva a faltar el respeto le cuelgo. Lo siento mucho, pero ya le he advertido. Pues le voy a decir una cosa. No me obliga a decirla que yo sé que usted, aparte de cobrar el paro, está cobrando otras cosas, porque entonces es cuando lo va a tener usted mal conmigo. Claro, pues dígame usted lo que estoy cobrando. Mire, señora, le voy a decir una cosa y quiero que me escuche muy bien, porque ya me ha puesto usted ahora ya un poquito caliente. Vamos a ver. Usted, aparte de cobrar el paro, tengo localizado de que usted está cobrando ciertos extras... No es posible. Ah, ¿que no es posible? Pues le voy a decir claramente el restaurante donde usted está haciendo extras y esas casas que usted también va a limpiar. No, estaba... Y le voy a decir otra cosa, señora. Si usted tiene tiempo hoy, va a bajar usted a verme un momentito al despacho. Y otra cosa que le voy a decir, usted me va a traer donde figure que estaba usted embarazada. No, no puede figurar porque el predictor ya lo tiré. Entonces es mentira que estaba usted embarazada. Ya, pero como a usted eso no le importa si yo estaba o no estaba. Se está usted poniendo muy grosera conmigo y me está usted faltando el respeto cuando yo en ningún momento... No, porque es que se me está durmiendo la mano. No, oiga, oiga, no me cuelgue. Ya. ¿Sí? Señora Yolanda. Sí. Hola, buenos días de aquí, de la INE de Madrid. Sí. Bueno, parece ser que ha tenido usted un problema con el inspector de allí de Salamanca. Que me ha faltado el respeto. Pues nos acaba de llamar al minuto, la llamamos de aquí de la central, del Ministerio de Trabajo. Que le ha insultado a usted y le que... No, insultar no, me ha insultado a mí. Así que me ha como analfabeta, vamos. No, como analfabeta no, me ha contado la versión, perdóneme, es decir, no puede usted tampoco. Encima que está usted cobrando el desempleo de que vaya usted con esta forma por la vida. Le voy a pasar de esta manera un momentito con el director general del Ministerio de Trabajo para que... Vale. Sí, que tiene usted mucho carácter, nos ha dicho. Le paso. Vale. Yoli. No, esto no es posible. O sea, esto me suena a mí a lo que escucho todas las mañanas. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, Yolanda. Oye, cariño. No es malo. Que te está gastando una broma, Toñi, con todo el cariño del mundo. Soy Isidro Montalvo del programa 3D de Cadena Dial. Y que te queremos un montón. Gracias. Venga, un besito y gracias por escucharnos. Un besito, Toñi. Un besito. Un besito. Un beso a las dos, bonita. Chao, chao, chao. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.